¿Qué tal? Saludos, un fuerte abrazo desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México. Soy Manuel Gamboa, aquí en TV Sur, Pérez Celedón, en su espacio, temas de actualidad. Una vez más que llegamos a sus hogares o a los dispositivos a través de los cuales comparten estos programas con un nuevo tema que realmente viene también a generar impacto, un tema que tiene que ver con la humanidad en general, y se hace con los aportes de destacados invitados quienes comparten con nosotros esos conocimientos que buscamos trasladar para generar conciencia, para generar aprendizaje, y hoy tenemos como invitada a la licenciada Ana Gabriela Soto, quien es profesional en la parte de gestión ambiental, y que representa a una gran institución que es la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, quienes nuevamente, en la continuidad de algo que habíamos iniciado la semana pasada, aunque una temática diferente, nos comparten parte de sus logros, parte de esos aportes que hacen, y el compromiso social que tienen con respecto a lo que es conservación del ambiente, y todo lo que tiene que ver con esta parte trascendental en la vida de la humanidad. Voy a hablar del planeta, de la sustentabilidad, y todos estos temas, son, o más bien es, la generación de conciencia, que algunas veces olvidamos, pero aquí lo que queremos es que cada uno de nosotros, pues, poco a poco pueda contribuir, aún con el aporte individual, y si lo hacemos, ya estamos logrando bastante. Le doy la bienvenida hasta San José, y muchísimas gracias por compartir. Hola, muchas gracias por esa bienvenida. Es un gusto estar aquí, verdad, con ustedes, platicando sobre estos temas tan importantes, verdad, como lo es el ambiente y todo el cambio en la cultura y en el pensamiento que debemos hacer, así que muchas gracias. Muy bien, vamos a llegar al detalle y vamos a generar conciencia, porque cada vez que se habla de estos temas hay una reflexión, y yo esperaría que nos quede, pues, quizás algún aprendizaje a partir de estos aportes tan valiosos. Pero antes de llegar al tema concreto, me gustaría conocer desde la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, una organización que está ahí, a la orden de la, de la, del gremio educativo, digamos, del sector educativo, generando aportes en lo que ya conocemos, en el tema de beneficios, coberturas, tal y como lo mencionamos, pero también en la parte ambiental, o sea, también comprometidos con la responsabilidad social, corporativa, y podríamos decir, en un, en un, en un tema muy puntual e importante. ¿Cómo, cómo se visualiza desde la, desde la organización este proyecto? ¿Qué, de dónde surge? ¿Por qué la Sociedad de Seguros involucrada con este, con este gran tema, generando conciencia? Bueno, sí, como usted bien lo estaba diciendo, la Sociedad de Seguros en realidad se encarga de administrar la póliza mutual para, la póliza de vida para el sector educativo, costaliciense, pero se ha caracterizado por ese pensamiento verde que, pues, que está muy presente en su gerencia, en su junta directiva, en sus colaboradores, y que ha venido desde hace tiempo, desde hace un tiempo para acá, pues, con mayor fuerza. Desde el 2013, la Sociedad de Seguros cuenta con un programa que se llama Yo Pienso Verde, es un programa de gestión ambiental que está implementado tanto a nivel institucional, ¿verdad? Que es el programa mediante el cual le hablamos a nuestros colaboradores, les invitamos a tener prácticas más amigables con el ambiente, a implementar distintas acciones, ¿verdad? Pero también es un programa, pues, un programa que tiene dos módulos de trabajo en centros educativos. Entonces, inició en el 2013 y ha venido continuamente trabajando con distintos centros educativos cada año en temas de gestión de residuos, ¿verdad? Todo lo que es la separación, y en temas de medición de la huella de carbono, más recientemente, desde el 2020 para acá. Muy bien. Hablaste del programa Estrella, por lo que entiendo que es esta propuesta que tiene la Sociedad de Seguros de Vida con respecto a su aporte a nivel social. Me encantaría que pudiéramos conocer en qué consiste el programa, sus detalles, cómo se ha venido desarrollando, qué expectativas a futuro tiene, qué logros ha tenido hasta lo que han hecho hoy. Claro. Bueno, el programa en realidad nace en respuesta a un trabajo que queremos hacer con nuestros asociados, ¿verdad? Que al final son todas las personas que conforman el sector educativo costarricense, y entonces queríamos trabajar con ellos un programa ambiental, y de ahí nace, yo pienso, verde. Nace como, como ya le dije, en el 2013, y nace como un plan piloto con algunos centros educativos para ver cómo responden en lo que es la temática de gestión de residuos inorgánicos, o sea, plástico, aluminio, tetrapac, todas estas cositas. Entonces lo que hacemos es que conformamos un comité de los mismos profesores, del personal administrativo, los conserjes, muy importante los conserjes, ¿verdad? Que son los que llevan más de la mano todo el tema de recolección de los residuos. Conformamos un comité, a ellos les transmitimos el conocimiento, con ellos es que nos reunimos, les capacitamos, les asesoramos, juntos implementamos un plan de gestión de los residuos, y luego ese comité es el que se encarga de capacitar al resto de la población docente y administrativa, y luego cada quien, desde su espacio, desde su lugar de trabajo, capacita a los estudiantes. Así es como funciona el programa, y desde el 2013 ha venido trabajando. En el 2015 implementamos toda la parte de residuos orgánicos, entonces ya no solamente vacíamos esa separación, sino que también veíamos la parte del compostaje, y en el 2020, ¿verdad?, con toda la situación que enfrentaba el país, trabajamos de manera virtual en un módulo de medición de la huella de carbono, ¿verdad?, con algunos centros educativos, y entonces lo que lo que hicimos en el 2021 fue que ya lo juntamos los dos como un solo programa, un curso, que trabajamos de manera dual, ¿verdad?, una parte virtual y otra parte ya presencial, verdad, meramente haciendo visitas a los centros educativos, y con ellos entonces hemos implementado los dos módulos de trabajo, la separación de residuos, y la medición de la huella de carbono. Muy bien, perdón, sí, adelante. En realidad, ha sido todo un reto, y como un bebé, ¿verdad?, que la sociedad de seguros de vida ha venido criando desde que nació, y que realmente nos llena muchísimo de orgullo, porque justamente lo que nosotros queremos es, nuestro objetivo final, es poder llegar, poder expandir esa responsabilidad social que nos caracteriza, y lo que hacemos es, ¿verdad?, con esta capacitación de a poquito, ¿verdad?, que nosotros llamamos que capacitamos capacitadores, ¿verdad?, que les invito a que ellos también sean parte de, nos garantizan nosotros que el programa pueda sostenerse en el tiempo, que ok, ya este año ya no vamos a trabajar más directamente con este centro educativo, pero ya les dimos el conocimiento, les dimos todo el material que teníamos, les donamos las estaciones del reciclaje, la compostera, todo, para que el otro año, ese mismo comité, pueda continuar trabajando con las nuevas generaciones que van entrando, ¿verdad?, en el programa. Muy bien, ¿quiere decir que la sociedad tiene dentro de su esquema organizativo u organizacional un departamento, un grupo de profesionales dedicados exclusivamente a esto? Sí, bueno, la sociedad de seguros cuenta, bueno, cuenta con la certificación de carbono neutralidad, pero también cuenta con la certificación de responsabilidad social, y una de las materias que vemos, ¿verdad?, es medio ambiente, entonces, bueno, por ejemplo, yo estoy dedicada a esa materia, ¿verdad?, a organizar distintas acciones con nuestro personal, y sí hacemos, bueno, tenemos el programa Yo Pienso Verde, por ahí tenemos otras líneas de acción, voluntariados y demás, pero también hay otros profesionales en otras áreas trabajando en otras materias, como lo son toda la parte legal, acciones sociales, ¿verdad?, ya más meramente con comunidades y demás, y son distintas materias que estamos trabajando. Recapitulando un poquito del plan Yo Pienso Verde, vamos a ver, cuando a través de ustedes se llega a un centro educativo, hablabas puntualmente de el tema de composta, el tema de separación de residuos, ¿cuáles son esos puntos, digamos, en los que, con los que se participa en el centro educativo? ¿Separación de residuos, composta, y hay algún otro? Y medición de la huella, que es el modelo más reciente que implementamos. Ajá, lo que hacemos nosotros, es verdad, como le decía, conformamos ese comité y empezamos a reunirnos con ese comité para trabajar muy activamente, les capacitamos, les ponemos prácticas para que ellos aprendan, bueno, ahorita, imagínense, este año estamos trabajando ya con una plataforma virtual, porque uno de los principales desafíos que enfrentamos durante el 2021 es que todos los, bueno, todo el personal en los centros educativos, estaba con las cargas laborales muy altas y no tenía tiempo y tal vez de pronto convocaban a una reunión y entonces tal vez las sesiones de trabajo que teníamos semanales no las podíamos realizar porque se les presentaban otras cosas, entonces este año decidimos trabajar con una plataforma en la que ellos pueden ir a su tiempo descargando el material, revisándolo y hacemos reuniones de manera, digamos, más distante, como cada 22 días, un mes, para que ellos, digamos, para ver cómo van y ir aclarando las dudas y demás, pero ellos sí presentan como tareitas, digamos, todas las semanas, entonces de esa manera nos garantizamos que estemos trabajando, pero no con un horario que ellos de pronto, verdad, se les presente alguna situación. En ese comité, entonces, lo primero es, verdad, toda la parte de residuos, así como usted lo está diciendo, toda la parte de residuos inorgánicos y luego lo que es el compostaje y luego hacemos lo que es la medición de la huella de carbono, nosotros les donamos una calculadora de gases de efecto invernadero y les enseñamos a cómo es ese proceso, digamos, como que hay que conseguir las facturas, este, todos los verificables, medir cuánta agua se consumió, si hubieran aires acondicionados, extintores, todas las fuentes de emisión que se necesitan para que ellos puedan ir registrándonos y calcular la huella de carbono. Precisamente, ahí quería tener un momentito, porque cuando hablamos del tema ambiental, pues sí, creo que ya todos tenemos suficiente información, al menos para poder separar residuos, que lo orgánico, que lo que no es orgánico, y hemos venido como acostumbrados a identificar esto a través de los recipientes que nos encontramos en diferentes lugares, incluso gente que compra material, el cartón. Está la otra parte de la compuesta, que pues es algo muy productivo desde el punto de vista de lo que de ahí se genera para la reutilización, por ejemplo, en algunos lugares vía abono, ¿no? Pero el tema de la huella, quizás, los que no estamos en esta materia, tal vez no lo tenemos tan claro cómo funciona, porque escuchamos el tema y socialmente se dice, pero para las personas con quienes estamos compartiendo este espacio, ¿cómo podríamos especificar ese proceso científica o técnicamente hablando? Porque suena muy interesante, además de que tiene impacto con el tema del planeta. ¿Qué es lo que un estudiante, por ejemplo, aprende a hacer cuando llega a esta temática? ¿Qué procedimiento sigue? ¿Cuáles son las competencias que desarrolla en temas de la huella? Bueno, en realidad, nuestro trabajo directo, ¿verdad? Es con el comité, pero estamos dándole acompañamiento durante todo el proceso y nos gusta mucho siempre que haya un involucramiento por parte de los estudiantes, por ejemplo, que ellos sean los que se encargan, por ejemplo, del compostaje, que sea una sección, o verdad, la estrategia se establece con cada centro educativo distinta, pero que haya un involucramiento y también nos gusta que haya algo que, bueno, todas las escuelas le ponen al final un nombre diferente, pero como un escuadrón del ambiente o los héroes del ambiente o un escuadrón de estudiantes que sean quien anda por el centro educativo regulando todo, digamos que la parte ambiental funcione. Digamos que un delegado dentro del mismo centro educativo, el que supervisa. Un grupo de estudiantes. Un grupo de estudiantes. Un grupo de estudiantes que, ajá, que de hecho hay algunas instituciones que les hacen algún distintivo, ¿verdad? Como que son guardianes del ambiente o algún nombre le ponen al escuadrón y eso hace pues que ellos sientan un grado de responsabilidad. Entonces, propiamente en el modelo de lo que es la huella de carbono, bueno, en realidad es un tema muy técnico, pero que a mí me gusta explicarlo de una manera más sencilla, ¿verdad? Para que todos vamos a entender. La huella de carbono, al fin de cuentas, es ese impacto que nosotros dejamos en el planeta, ¿verdad? O sea, la huella de carbono es una medición que se hace de todo, de toda la manera, todos los gases que estamos liberando, todas las maneras, ¿verdad? De que estamos liberando gases de efecto invernadero a la atmósfera en un periodo determinado, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos con ellos es, ok, vamos a levantar un inventario, ¿verdad? El inventario de gases de efecto invernadero del centro educativo en el periodo 2021. Entonces, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año, vamos a revisar todos los consumos que hubieron en electricidad, si tienen algún carro, entonces, en combustibles, si el comedor de la institución consumió, bueno, ver a cocinar con gas, entonces, de gas LP, si hubieran aires acondicionados en las aulas de cómputo, por ejemplo, todos esos consumos, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es cuantificarlos y calcular al final la huella de carbono, y entonces nosotros les decimos a ellos, ok, muy bien, este, o sea, este fue, esta fue la huellita que ustedes dejaron durante el 2021, pero ¿qué podemos hacer nosotros para que esa huella durante el 2022 sea menor? Entonces, empezamos a establecer una serie de acciones de reducción, ¿verdad? Como que, por ejemplo, cambiar la iluminación por iluminación LED, ¿verdad? Una iluminación de menor consumo, que si hubieran equipos en los aires acondicionados, que sean de gases que ya son, digamos, un poco obsoletos, que contaminan más, entonces, que los cambiemos, si tenemos la posibilidad, por equipos que sean con aires, perdón, con gases menos contaminantes, o incluso de mejor eficiencia, o hacemos una lista de todas las acciones, ¿verdad?, que podemos hacer, y entonces, al comité, al escuadrón este de niños, se le está diciendo como, por ejemplo, que los guardianes tienen responsabilidad de ver siempre que no hayan luces incendidas innecesariamente, entonces los niños ya no solamente andan viendo que las estaciones de reciclaje estén funcionando adecuadamente, sino también que si hay luces, que si hay tubos de agua abierto, que los están cerrando. Todas estas acciones, digamos, que el comité, de comité Yo Pienso Verde, nosotros se las pasamos, ellos, de alguna manera todavía más, menos técnica, digamos, se la pasan a los niños para que puedan implementarlas en su día a día. Y lo interesante es, es de don Manuel, que al final hemos visto una réplica del programa que se extiende hasta los hogares de los niños, ¿verdad?, porque al final los niños, bueno, es impresionante, ¿verdad?, cómo transmiten el conocimiento y cómo nosotros decimos, sembramos esa semillita de cambio en favor del ambiente, en todas esas cabecitas, y al final ese programa se extiende hasta los hogares. Entonces, más bien, hay centros educativos que nos dicen, no, es que los papás quieren que hagamos una campaña y que recojamos los residuos, ¿verdad?, este, separados, porque ya los hogares empiezan a separar sus residuos, ya los niños empiezan a darse cuenta de eso. Es súper importante. Vamos a ir a un corte y regresamos con la licenciada Ana Gabriela Soto, de la Sociedad de Seguros de Vida, hoy hablando de toda esta temática tan importante que es la gestión ambiental. Dentro de esto, la propuesta que tienen, como yo pienso ver, tiene un plan estrella por parte de la organización y que está trascendiendo a centros educativos y ahorita, según compartimos, a hogares donde se sigue generando conciencia, digamos, que encadena esa respuesta tan solidaria que tenemos todos con el planeta para seguir uniéndonos y proteger esta casa común. Ya regresamos y vamos a ampliar algunos de los temas que son muy interesantes y también compartir sobre otras propuestas, incluyendo el Día Mundial del Ambiente. En unos minutos regresamos. Super Libro. Revive con Luis, Anita y Tuercas, las historias más impactantes de la Biblia desde el punto de vista de los niños. ¡Quiero jugar! ¡Quiero amiguita! ¡Muy estuve esperando todo el ¡Al caso! Pero hay algo que es muy importante debes creerse sin vacilar para que... TV Sur Pérez L2 TV Sur Pérez L2 42.3 Señal digital abierta y gratuita Gracias, estamos de vuelta aquí con la licenciada Ana Gabriela Soto, quien gentilmente nos acompaña en representación de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Es interesante porque muchas veces conocemos a una empresa o a una corporación o a una organización por un por un punto de servicio, pero muy interesante también conocer la otra versión que además de lo que ustedes ya tienen como propósito en su misión de empresa tienen un una propuesta tan solidaria, tan humanista, tan necesaria para seguir en esa protección del ambiente en la que algunas veces entramos en conciencia, nos volvemos a salir, entendemos que también todo este tema del reciclaje son procesos educativos de aprendizaje y de moldeamiento de hábitos, porque de un momento a otro puede ser que tengamos la intención o reciclamos y luego no, pero siempre es importante mantener este este impacto de la conciencia que se genera y ustedes están apostando, me parece, hacerlo muy bien, lo están llevando a los centros de formación donde van a ir creciendo y generar esta conciencia en los niños, me parece que puede ser de gran alcance para procesos posteriores. Ahorita hablabas del tema de la huella y compartías muy bien, ejemplificabas muy bien de cómo funciona, es medición de lo que es consumo, por ejemplo, de gas, de electricidad, o sea, va más allá de un simple reciclaje para luego sacar, digamos, una totalización del consumo que una institución tuvo y eso le va a dar un indicador. Ahora, ¿cómo se mide en función del parámetro, de un estándar? ¿Hay algún indicador internacional que diga este es el óptimo porque al final, digamos, no se podría estar completamente sin el aire acondicionado del aula de cómputo o sin el gas para la cocina? Pero, ¿cómo se mide en función de reconocer, por ejemplo, a un centro educativo que está generando un aporte dentro de lo que se considera aceptable? ¿Dónde podríamos identificar que se les fue la mano, que tienen que prestar atención al año que sigue? ¿Cada cuánto es prudente hacer las mediciones para darle la información a quienes pueden tomar decisiones para corregir? Bueno, vean, en realidad eso es muy variado porque, por supuesto, depende de cada centro educativo. En Costa Rica, yo digo que tenemos una gran dicha y es contar con el programa País Carbono Neutralidad, ¿verdad?, de la Dirección de Cambio Climático, que es el ente que dice cómo tenemos que hacer esa medición, ¿verdad? Entonces, al final, este, digamos, lo que nosotros hacemos para calcular la huella de carbono es justamente que todos esos consumos, por medio de los cálculos matemáticos, los traducimos a carbono. Entonces, digamos, puede ser muchísimos gases que liberamos, que gases refrigerantes, que CO2, que todos esos gases que liberamos al final los traducimos a términos de carbono, ¿verdad? Como decía el profe, en la escuela no podemos sumar papas con chayotes, todo tiene que ir en la misma unidad. Entonces, en ese cálculo, ¿verdad?, yo puedo decir, ok, yo estoy emitiendo 160 toneladas de CO2, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que yo misma, yo me comparo contra mí misma. El otro año, yo lo que voy a buscar es la manera en la que yo pueda reducir para evitar generar menos, menos emisiones. Entonces, digamos, si este año generé 160 emisiones, pero digamos, por decir algo, este, una de esas toneladas eran solamente por consumo de combustibles fósiles, por ejemplo, entonces yo voy a procurar en mi empresa poner un proyecto para que los conductores manejen de una forma más eficiente, para que de pronto podamos optar por comprar un carro que sea más amigable con el ambiente, ¿verdad?, para buscar la manera en que esos 30 toneladas de CO2 que fueron producto de combustibles fósiles, ya no sean 30, sino pues 28, o bueno, lo que yo logre reducir está bien. Entonces, no hay como un estándar, yo no puedo decir, no, si yo este año, este, generé este y este otro centro educativo generó tanto, yo no puedo compararme contra ellos porque mi situación es diferente, ¿verdad?, mis instalaciones son diferentes, la cantidad de los estudiantes es diferente, pero yo me puedo comparar contra mí mismo, yo comparo mi inventario 2022 contra mi inventario 2021, ¿verdad?, que son, que bajo las mismas posibilidades, los mismos límites que yo me puse, los objetivos que yo me puse, esa es la forma en la que se trabaja. Y se circunscribe a la generación de gases, básicamente, ¿hay otros elementos que entren para ser tomados en cuenta para el cálculo matemático o el resultado final? No, lo que se hace es medir todos esos gases, porque al final, bueno, yéndonos un poquito más allá, todo este tema, ¿verdad?, del cambio climático y todo esto, lo que pasa es que ocurre un aumento en la temperatura de la Tierra y ese aumento se da porque la atmósfera, ¿verdad?, que es una capa gaseosa que está cubriendo la Tierra, tiene, acumula, ¿verdad?, a causa de todas nuestras actividades diarias, acumula más gases de los que deberían. Entonces, los rayos del Sol que entran a la Tierra no pueden salir, ¿verdad?, por la capa tan gruesa de gases que hay y se quedan ahí rebotando y rebotando en la Tierra y provocando un aumento en la temperatura del globo. Ese aumento es lo que, ¿verdad?, lo que conocemos como calentamiento global y que luego desencadena una serie de consecuencias como, ¿verdad?, que estamos viviendo, que olas de calor, sequías, inundaciones, tormentas, bipolaridad en el clima, digo yo, ¿verdad?, porque son unas cosas súper locas que estamos viviendo, este, pero eso al final es lo que queremos contrarrestar, ¿verdad? Entonces, ese aumento en la temperatura es lo que nosotros tenemos que combatir con nuestras acciones, ¿verdad?, implementando prácticas y acciones más amigables con el ambiente para combatir el impacto del cambio climático. Muy bien, te hacía la consulta porque, por lo menos en lo personal, no conozco tanto de eso y estamos muy acostumbrados a escuchar todo lo que decimos, el reciclaje, que si es plástico, que es vidrio, pero quizás por la terminología, aunque ya es un tema que tiene tiempo de estar por ahí, tal vez muchas personas no lo asocian, o sea, si lo pudiéramos traducir a este tema de la emisión de gases, se me venía ahora la idea y no sé si procede, pero creo que puede tener que ver, por ejemplo, con todos los aerosoles, desodorantes, todo lo que son estos insecticidas, o sea, de una u otra forma, tenemos la posibilidad no solamente de reciclar, de clasificar, de hacer la composta que es tan productiva para la misma, digamos, hasta para la producción en la misma casa o en los centros de trabajo, hay muchas empresas que se han comprometido en hacerla y sacan grandes resultados. Incluso logré ver aquí en México algo muy interesante en una universidad pública en el estado de Morelos, con una lombriz que importan de California, y es increíble, o sea, todo lo que ellos hacen ahí, y además es lindísimo ver el proceso, creo que parte de este mensaje puede ser cuántas cosas desechamos en los hogares que pueden ir a generar esa composta y generar también o producir abono y todo el buen uso que se le da. Entonces ahí, algunas veces no lo tenemos tan claro, me pongo a reciclar, pero hacer el, digamos, el hoyo en el patio y hacerlo con su debida tapa es algo que también puede ser de conciencia social, pero además nos ayuda al tema de la basura, a la no acumulación de residuos, que normalmente en los basureros además hasta pueden desprender olores que no son los mejores. Entonces, entender esto para el tema de la composta creo que es un buen mensaje, pero me gustaba mucho el tema de la huella, porque es tal vez lo que no tenemos quizás de forma tan consciente, y es saber que un aerosol tiene la posibilidad, a no ser de que los fabriquen, que sean orgánicos, asumo, o que ya sean en pro del ambiente. Ahora, decías algo muy interesante, esto se desprende de un plan muy noble que tiene la sociedad como parte de su compromiso o responsabilidad social buscando esa conciencia y esa cercanía con el entorno, nada más que ustedes se han salido del entorno donde están las oficinas principales y se han ido por todas partes, eso es muy bueno, por la dinámica de la organización. Entonces, lo han llevado, lo llevan a través de un comité, ese comité, digamos que es el comité de formadores, asumo que trabajan con educadores asignados en las escuelas, escuelas o colegios, o ambos. Ambos, centros educativos. Y a partir de ahí se empieza a generar la sensibilización. Qué interesante cuando decías que ya los mismos niños o muchachos, como actores importantes del proceso, se llevan el mensaje a su casa. Eso es muy valioso. Ahora, con respecto a este plan tan interesante y tan valioso, ¿tienen alguna medición ya hecha, por ejemplo, cuántas escuelas, a cuántas escuelas tienen alcance, cuánto tiempo, ya hablaste un poquito de los años, pero cuántas escuelas, qué se ha generado, ¿hay alguna forma en que ustedes hayan podido medir resultados y que ojalá sean satisfactorios? Sí, claro, ya de hecho le iba a hablar justamente de eso. Bueno, del dos mil trece a ahorita, digamos ahorita sin contar el dos mil veintidós, ¿verdad? Que apenas estamos. Del dos mil trece, perdón, hasta ahora, o sea, ya llevan largo tiempo en esto. Sí, ya el otro año cumplimos diez años. Ajá, del dos mil trece. Ah, ya. Del dos mil trece a ahorita hemos trabajado ciento treinta programas, ¿verdad? Se han implementado ciento treinta programas en todo el territorio nacional, la verdad es que tenemos presencia en las siete provincias, en donde más hemos trabajado, de pronto por facilidad, ha sido en San José, ¿verdad? Donde más tenemos centros educativos, pero hemos hemos llegado a las siete provincias y bueno, ahí vamos, ¿verdad? La expectativa es seguir, es seguir, llegar a, nos gusta muchísimo que los centros educativos sean los que nos hagan a nosotros la solicitud, ¿verdad? Por ahí el programa se va corriendo boca a boca también entre ellos, tal vez una docente que este año está trabajando en un centro educativo con nosotros, el otro año tiene que trabajar en otro centro educativo y entonces ya nos llama y es que dijeras que quiere implementar, ¿verdad? Entonces está súper bien. Hemos capacitado alrededor de tres mil doscientas personas de la educación, es decir, estoy hablando de los comités, de los profesores, de las maestras, de los consejes, ¿verdad? Porque también los consejes tienen un papel súper importante en nuestro programa, directores, personal administrativo, todas esas personas que conforman los comités, más o menos van sumando tres mil doscientas personas y estimamos un impacto en la población estudiantil cerca de setenta mil estudiantes. Ya es bastante, ¿verdad? Es bastante grande y la verdad es que es todo un orgullo para nosotros ver cómo ese bebé ha crecido tanto, como esa idea que nació como una idea, un plan piloto, pues ya es todo un programa estructurado, implementado y con una trayectoria muy larga. Y yo quería también aportar ahí justamente esto que usted está mencionando y yo creo que al final es como lo que la sociedad, con este pensamiento de sembrar esa semillita, lo que quiere lograr es que pensar verde es más que una acción, es un estilo de vida, es aprender a vivir de manera más sostenible, es cambiar nuestros hábitos. Ya bien lo decía usted, es distinto que yo utilice un desodorante en aerosol a que yo utilice un desodorante en barra, algo tan sencillo como eso. Es distinto que yo viaje en bus a mi trabajo o que me venga en Uber o en carro propio. Lo que yo estoy, el impacto que yo estoy provocando al ambiente es distinto. Entonces es eso, ese estilo de vida, esa manera de pensar distinta, es justamente el nuestro, nuestro, nuestro fin último con ese programa, ¿verdad? Es ir sembrando esas semillitas, espinitas en los niños, para que cuando vayan creciendo vayan desarrollando esas habilidades. Sí, claro. Partiendo de que el parámetro o la medición la establece la misma, el mismo centro educativo, que este año pienso, salí en 120 y el año entrante mi meta es salir en 100. ¿Ya han tenido experiencia de centros educativos que hayan celebrado el logro de bajar de un año a otro? Bueno, en realidad tenemos tres experiencias. Tenemos una experiencia en el 2017 en la que logramos llegar hasta la carbono neutralidad con un centro educativo, la escuela de Chimirol, en Rivas, que de hecho creo que es por allá, ¿verdad? Por la zona azul. ¿Pero se le van en Rivas? Sí. Con ellos en el 2017 alcanzamos la carbono neutralidad, fue un esfuerzo en común, fue súper bonito, ¿verdad? Trabajar porque en la escuela y muchas partes interesadas, ¿verdad? Celebrando eso, que de hecho es el primer centro educativo en el país de reconocimiento. Y ya después de, después del 2020 que empezamos a trabajar con los centros educativos en este módulo de carbono, inventario, estamos a punto de obtener el reconocimiento de carbono inventario para otros dos centros educativos, el Colegio Técnico Profesional de Carrizal, que en realidad es todo un ejemplo, ese colegio tiene un sistema ambiental buenísimo, ¿verdad? Que ha agarrado el bebé que nosotros le dimos y también lo han hecho crecer un montón. Y también la escuela de Guatuso de Patagra de San Parados, que también tiene un sistema ambiental súper bueno, súper estructurado y que pues han hecho esto, porque al final yo le digo acá, o sea, cuando nos reunimos con los centros educativos, yo lo que les digo es, esta es nuestra idea, este es nuestro objetivo y esta es la estrategia que vamos a implementar en conjunto. Pero el cómo esto funciona después de, es un trabajo de ustedes, que al final ese es nuestro, nuestro objetivo es que ustedes den cuenta que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pensar en el ambiente y que es un trabajo de equipo, que nada hacemos, este yo por ahí y el otro por allá, intentando que reciclemos en el centro educativo, no si no es un trabajo de equipo, donde todos tenemos que aportar. ¿Cuál ha sido la experiencia con colaboradores? Asumo que lo están divulgando también a lo interno de la sociedad. Sí, claro, claro. Bueno, nosotros de hecho tenemos distintos indicadores, ¿verdad? Que van midiendo los consumos de la sociedad y en base a eso implementamos distintas acciones. En la sociedad, bueno, trabajamos muchísimo en lo que es la educación ambiental, cada año estamos capacitando al personal, pero también tenemos la verdad, implementado ya el sistema de separación de residuos, tenemos distintas acciones para reducir el consumo de papel, damos charlas en compras sostenibles, en ecoconducción también. Siempre estamos, ¿verdad?, como tratando de implementar ese pensamiento, perdón, ese pensamiento verde en nuestros colaboradores y justo empezamos a hacer como campañas de recolección, ¿verdad?, para que también nuestros colaboradores tengan la oportunidad, ¿verdad?, en muchos lugares donde no tienen esa oportunidad y es súper interesante porque ellos mismos se van dando cuenta con el tiempo de que en realidad, pues sí, es un poquito más de trabajo tener, digamos, contenedores separadores de residuos, pero en realidad no nos toma tanto tiempo, o sea, entre depositar todo en un mismo contenedor y tener tres distintos para clasificar, no es tanta la diferencia, entonces ellos mismos se van dando cuenta de que es algo que podemos implementar, que no está imposible, que no es nada del otro mundo, que es algo que podemos implementar y que también, pues es muy reconfortante para ellos tener una institución que les apoye en ese sentido, ¿verdad?, que les dé la oportunidad de poder implementar estas acciones en tus hogares. Y ya usted los ve, andan todos por ahí apagando las luces y también el edificio, ¿verdad?, ha empezado a hacer ya algunas mejoras, ¿verdad?, como parte del plan estratégico en iluminación, en equipos y demás, pero por ahí andamos todos viendo que las luces estén apagadas o ellos mismos dicen como, ah, es que tal, no está separando los residuos, o es que entonces ya como que, ¿verdad?, es un trabajo de equipo que les estoy mencionando justo, que se va implementando con todos los colaboradores. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos con Ana Gabriela Soto, quien es experta en el tema de la gestión ambiental, hoy por parte de la Sociedad de Seguros de Vida, el Magisterio Nacional, dando este valioso aporte aquí en TV Sur, Pérez Celedón, en nuestro espacio, temas de actualidad, donde encontramos siempre la bondad de gente experta que comparte con nosotros estos temas, pues, para generar conciencia en el caso del tema ambiental. Vamos a regresar en unos minutos. Políticos, deportistas, artistas, gente de las más variadas esferas, son quienes les cuentan historias de su vida en la serie de programas Entrevista. Con los periodistas de la cadena RT, conocerán a importantes personajes, creadores de las noticias de la actualidad. Juntos, descubriremos un lado desconocido de gente famosa, historias de los ídolos de todas las generaciones, contadas desde un punto de vista diferente. Vive más. Conecta a la audiencia con las motivaciones más profundas de sus invitados, sus triunfos, desafíos y luchas por alcanzar sus sueños. Gracias, estamos de vuelta con Ana Gabriela Soto, representante de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Abordando este tema tan interesante que, por ejemplo, en lo personal, con solamente estar conversando sobre esto, me genera algunas reflexiones en cuanto a hábitos, porque lo que hablabas es un tema como de incorporar hábitos, qué puedo hacer yo, es la conciencia incluso, cuando estoy, por ejemplo, solo y voy a salir de una habitación, es la decisión que tengo de pensar que mi decisión, aunque sea una, que sea nada más de devolverme cinco segundos a apagar una luz, estoy sumando a la protección del planeta donde todos estamos y donde además ya las afectaciones son serias. Por un lado, nos cuesta a veces hacer conciencia, pero por otro lado, nos asombramos cuando vemos ya todo lo que podría estar asociado a desastres naturales en el tema del cambio climático y otras consecuencias de esto que estamos haciendo y seguimos viendo y por eso es muy importante, me parece, lo que están haciendo en cuanto a trabajar con la población escolar. Sigue siendo un tema de hábitos. Vemos por un lado la gente que sufre las inclemencias del tiempo y por otro lado vemos un río, todavía con lavadoras y colchones y muchas cosas que se lanzan ahí sin darnos cuenta que estamos directamente afectando el ambiente. Este es un tema como de conciencia humana donde a veces los seres humanos demostramos mucha inteligencia en algunas áreas, pero en otras que son tan básicas, tan sensibles para el bien común, pues no marcamos la pauta y todo esto me parece que contribuye muy bien a esa gran propuesta de sumar esfuerzos, donde no nos podemos quedar con lo que si otro no lo hace, pero es mi responsabilidad darme cuenta con respecto a qué debo hacer y qué no no debo hacer. Una pregunta con este, un programa de estos de 10 años y con tanto alcance llegando a una población de 70 mil estudiantes promedio, ¿no? En lo que han acumulado y que tiene un propósito tan noble, pues es parte, digamos que no sólo es lo normal, sería quizás la obligación que tienen las organizaciones de hacer una devolución al ambiente de diferentes formas. Hoy la responsabilidad social se habla a lo externo, también a lo interno, las organizaciones deben vigilar por el bienestar de los colaboradores que producen sus resultados, incluso las propuestas muy modernas de responsabilidad social, van a buscar y a tocar un poco los familiares de las personas que ahí trabajan, porque hay muchas formas de hacer responsabilidad social. La externa o la que conocemos, digamos, en el caso de esa relación con el ambiente y que lleva a una organización tan importante como ustedes a tocar 70 mil personas, a tener un programa, ya el programa es sostenible, ya ustedes marcaron, si hablamos de huella, ya la marcaron, o sea, ya 10 años en una gestión permanente, ya la contribución es mucha, o sea, ya el planeta tiene algo que ustedes han provocado y yo creo que eso merece el reconocimiento y la gratitud de todos, porque esto no es un tema solamente de una empresa, lo que ustedes hacen, pues como responsabilidad nos afecta a todos. Un tema como este tan importante, con una población tan grande en el mercado al que se dirigen, si lo pudiéramos decir así, tiene el aval, el apoyo de alguna organización adicional de estas ONGs que se unen en función de apoyar estrategias para conservación del planeta, tienen el apoyo del Ministerio de Educación Pública, que qué mejor podría ser, o sea, al final no sé quién, pero aunque también, pues ustedes tendrán sus recursos para hacerlo, hay gente que se les ha sumado, o han encontrado apoyo de otras organizaciones. Bueno, primero tengo que decirle gracias por ese reconocimiento, porque de hoy es súper bonito sentir que estamos impactando, de verdad, es demasiado gratificante. Nosotros, en realidad, del programa, verdad, hemos trabajado especialmente este año en toda la parte de divulgación para darle a conocer, para que los centros educativos nos busquen, verdad, pero anteriormente no nos llegaban tantas solicitudes y entonces nosotros invitábamos, o sea, hacíamos muchas invitaciones a centros educativos para que participaran del programa. En el 2018 el programa fue declarado de interés educativo por el MEP, justamente porque lo que buscábamos era que fuera un poquito menos voluntario la participación, verdad, que de pronto llegáramos al centro educativo y aunque nosotros sabemos que tienen una carga laboral muy alta y demás, pues que pudiéramos llevar, yo pienso, verde de la mano, pero muchos centros educativos no, pues no, verdad, no acogían la invitación justamente por las cargas laborales que ya tenían que enfrentar. Entonces lo que buscábamos era eso, pero pues al final no, aunque el programa fue declarado de interés educativo, no no tuvo el resultado que esperábamos, verdad. En realidad no, no hemos como hecho el propósito de establecer estrategias, que por ahí hay algunas ideas, pero no, no las hemos implementado, verdad. Estaría súper bien que busquemos hacer lazos, verdad, porque la unión hace la fuerza al final y juntos podríamos llegar a más centros educativos, por ahí hay algunas iniciativas, algunas ideas más, más que que hemos tenido, pero que la verdad no se han desarrollado, pero podría, podría valorarse la posibilidad. Hasta lo que conoces, ¿está haciendo el MEP algo por aparte en su gestión de divulgación a lo interno de las instituciones? Pues yo sé que la mayoría tienen la obligación, creo, como de implementar el programa Bandera Azul Ecológica, lo que pasa es que muchas, o sea, muchas, ahora porque entiendo que ellos tienen que conformar un comité de Bandera Azul Ecológica, pero muchos no saben cómo se hace eso, de hecho, nos han pedido colaboración también para trabajar un poco ese programa, que, bueno, yo realmente no, no, nunca lo he implementado, digamos, lo conozco, pero nunca, nunca me he enfrentado con él así, ¿verdad? Pero, por lo que entiendo, no todos lo hacen, o sea, como que ellos, ¿verdad? Tienen por ahí que... Resultativo, quizás. Podría ser, la verdad es que no estoy segura, pero sí, ahorita con todo este proceso que hemos hecho de divulgación nosotros, tengo una reunión un día de estos con una persona del Ministerio de Educación Pública, que me imagino vamos a conversar sobre qué podíamos trabajar en conjunto, justamente para eso, ¿verdad? Porque la unión hace la fuerza al final y, pues, tenemos que trabajar juntos. Entonces, por ahí puede ser que salgan más ideas. Muy buena suerte en la reunión. Estamos, independientemente de colores políticos, estamos ante una nueva estrategia y una nueva cabeza en el MEP. ¿Por qué? Porque me parece que es muy interesante lo que ustedes hacen, más allá también de la intencionalidad de la experiencia que han acumulado, y este tipo de programas, cuando ya se, cuando ya se cuenta con experiencia, experiencia es lo que se puede compartir con personas que se integren, ¿verdad? Entonces... Claro, y eso sí, eso sí, perdón, eso sí nos gusta un montón, ¿verdad? Como dar a conocer lo que estamos haciendo, porque también hay muchas, muchas otras organizaciones que podrían, o por ahí, digamos, por ejemplo, con las entidades magisteriales, ¿verdad? Con nuestras hermanas del magisterio, hemos trabajado un poco sobre qué acciones podemos hacer y cómo hacerlas, hay algunas que tienen más, ya como más experiencia en la parte ambiental, otras que no tanto, y entonces hemos estado trabajando por ahí en cómo podemos trabajar juntas, que organicemos voluntariados, que capacitaciones y demás, porque también hay muchas que tienen programas de capacitación que tal vez se limitan a una capacitación y que yo les digo, eso, o sea, sí está bien, pero no está bien que vayamos, nos quedemos en una capacitación y ya porque no sabemos qué alcance va a tener eso, o sea, lo que buscamos es más empoderar a ese comité para que tengan el conocimiento y luego puedan ellos seguir transmitiendo esa información. Entonces, por ahí sí tenemos algunas, eh, algunas ideas de trabajo con las entidades del magisterio para poder optar por, por más actividades en conjunto. Cuando hablamos de centros educativos, ¿se pueden involucrar también centros educativos privados? Bueno, para los centros educativos privados tenemos la opción de, digamos, una, una guía un poco más distante, digamos, ¿verdad? Porque, pues, las condiciones de los centros educativos recursos incluso. Exacto, son distintas. Entonces, bueno, nosotros igual nos gusta mucho como valorar, ¿verdad? Ver las capacidades que tenga cada centro educativo y, de hecho, hay muchísimos centros educativos públicos que ya tal vez han recibido ayuda de la municipalidad, que ya se les ha donado la compostera, así, entonces nosotros decimos, ok, eh, a ellos no les vamos a donar la compostera porque ya tienen una, eh, pero les vamos a ayudar en, de otra manera, ¿verdad? Entonces, como que ahí vamos distribuyendo eso para que sea bien equitativo y tenemos a disposición una guía, eh, un documento, una guía de Yo Pienso Verde para los centros educativos que ya pasaron por el programa, ¿verdad? Y tal vez para que les quede como de refuerzo y para centros educativos que por alguna razón, este, falta de personal o lo demás que quieran, pero como que no puedan, eh, para que lo puedan ir implementando y estamos abiertos a consultas y, y, ¿verdad? Y ayudas de ese tipo, un poco más distantes. Muy bien, en una estadía de tiempo promedio, porque me imagino que varían según las condiciones, el centro educativo, población, disposición de los, eh, colegas educadores para integrarse, todo eso, eh, ¿cuánto es el tiempo promedio que ustedes invierten en el acompañamiento para que un centro llegue, digamos, a nivelarse, a, a ser autónomo en el manejo de la propuesta? Nosotros trabajamos un año en el centro educativo, trabajamos en el año. Sí, trabajamos en promedio como, eh, de mayo a octubre, noviembre. Es como un curso, digamos, que llevamos durante todo el año, primero vamos a hacer la parte de capacitación, eh, una vez que ya, verá, sabemos que el comité está listo y que se estableció la, la estrategia de divulgación del programa, entonces ahora sí vamos y donamos la, la compostera y los, y las distintas estaciones de reciclaje, empezamos con, ¿verdad?, con la parte de implementación, eh, vemos cómo les está yendo, qué debilidades tienen y demás, y vamos trabajando paralelamente en la parte de medición de la huella de carbono, y al final de año hacemos una actividad, ¿verdad?, ya como, como tipo de graduación con todos los centros educativos y demás, y les damos el reconocimiento de haber participado en el programa de Yo Insobernia. ¿Hay alguna propuesta formativa, me imagino? Están hablando, digamos, de todo el saber hacer en la parte psicomotora, pero, o psicomotriz, pero en el, en el dominio cognitivo, quedan formados con, hay lecciones formales, hay lecturas, hay, hay, este, recursos electrónicos con los cuales se forma también desde la parte del, del conocimiento. Sí, sí, nosotros, digamos, todas las semanas, ¿verdad?, eso es un, es un trabajo muy constante, de todas las semanas estamos trabajando en, bueno, ahorita que estamos, por ejemplo, con la plataforma, hay videos, hay lecturas, y toda esa información les va quedando a ellos, la pueden descargar, pero además hacemos algo que se llama un aula virtual, en donde vamos dejando toda esa información, dejamos también las grabaciones de las sesiones, ¿verdad?, virtuales que hacemos a través de las distintas aplicaciones, y les vamos dejando toda esa información, primero, porque esa información ellos la pueden utilizar para transmitir el conocimiento a los otros, al resto del personal, ¿verdad?, o a los, o a los chicos, y segundo, porque les sirve de base por si quieren hacer, o sea, porque que, dirá tu Manuel que hay centros educativos de centros educativos, o sea, nos hemos encontrado con centros educativos que incluso han implementado una lección a la semana de materia ambiental, entonces, hay muchísimo para darles a los chicos, hacen talleres con material reutilizable, cositas para sus mamás, el día del padre, el día de la madre, obras de teatro, o cosas impresionantes, y también hay quienes dicen, como, no, es que, este, tal vez los niños de kinder necesitan, ¿verdad?, un material más gráfico, que igual nosotros tratamos como, ¿verdad?, ir adecuando el material, pero dicen, no, nosotros vamos a hacer el video, entonces ellos utilizan nuestro material como base para ellos hacer un video, ¿ves?, entonces, son como distintas estrategias que se utilizan a partir de toda la materia que nosotros les dejamos, bueno, este año con la plataforma, pero también con el aula virtual. Vamos a ver, si a este momento pudiéramos resumir logros, ¿cómo los podrías identificar de forma muy puntual? Bueno, yo, aparte de los números, ¿verdad?, del alcance que ha tenido el programa, primero, en la parte ambiental, la gestión de los residuos, todos esos residuos que hemos evitado, que vayan a un relleno sanitario, eso es un gran logro, de eso, lamentablemente, no tenemos, ¿verdad?, como métricas, porque no todos los centros educativos cuentan con la posibilidad de pesar sus residuos. Segundo, el hecho de capacitar capacitadores, para mí eso es, ¿verdad?, como lo que garantiza esa expansión del programa a los hogares, a los profesores, a las familias. Tercero, el hecho de formar, de sembrar esa semillita de cambio en los niños, ¿verdad?, porque al final ellos son los que se llevan como esa semillita, la siembran, ¿verdad?, como son esos pajaritos que van y llevan esa semillita por todas partes y dejan esa huellita y son los que van hacia adelante, ¿verdad?, entonces eso es súper importante. Y también el apoyo que les damos en otras temáticas, como por ejemplo el programa Bandera Azul Ecológica, que les ayudamos, toda la parte de medición de la huella de carbono les sirve a ellos para poder completar el informe de Bandera Azul o, por ejemplo, cuando tienen huertas escolares, entonces también la generación de abono orgánico a partir del compostaje les funciona a ellos a veces para sus huertas orgánicas o incluso hay quienes han sabido aprovechar y vender ese abono orgánico y eso genera un insumo para la institución. Entonces, ves, todas esas posibilidades que tienen los centros educativos, ¿verdad?, de crecer en distintas formas, son las que hacen que el programa sea todavía más rico. Ese es lo que sería generar ingresos a partir de la venta de abono orgánico para la institución, ¿verdad? A la motivación de saber que los ingresos vienen de un proceso que ellos mismos han, en el que han trabajado y eso pues es muy gratificante. Vamos a ir a un corte y regresamos con este último segmento aquí en TV Sur, Pérez Celedón, en este espacio, temas de actualidad, con la licenciada Ana Gabriela Soto, quien es especialista profesional en la gestión ambiental, para abordar dos puntos ya en los últimos minutos, que sé que van a ser de gran interés y sobre todo con la celebración próxima del Día Mundial del Ambiente. Ya regresamos. TV Sur Pérez Celedón. TV Sur Pérez Celedón. 42.3 Señal Digital. Abierta y gratuita. La corresponsal de RT, Elena Villar, se ha desplazado hasta esa zona. Explosivas declaraciones, gestos imperceptibles, sutiles detalles. Como ha podido verse, es un edificio de adobe, con ventanas pequeñas. Todo lo que nuestros corresponsales experimentan de primera mano, en el día a día de su trabajo, ahora llega a ustedes a través de RT Reporta. En los más de 20 kilómetros que comprende la zona. Un programa que nos permite conocer, a través de la incisiva mirada de los periodistas que hacen RT, que ocurre delante y detrás de las cámaras, en cada lugar del mundo, donde se suceden los hechos, que se transformarán en noticia. Gracias, estamos de vuelta aquí en el último segmento de este espacio. Temas de actualidad hoy, nos vamos al tema ambiental, con una destacada profesional, quien representa a la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, y comparte algo de lo que creo que, pues, muchas empresas podrían estar haciendo también, porque la gestión empresarial abarca no solamente la generación de resultados en la estrategia que tenga la cualquier organización, sino es la devolución, es el matrimonio con el entorno, es el retorno a ese espacio, que es el espacio común donde convivimos todos, y pues este es un ejemplo claro de una responsabilidad social muy marcada, muy clara, con un gran alcance, un proyecto de 10 años, con 70 mil personas a quienes se les ha llegado, pero además con una propuesta muy noble, están llegando a la población en el sector educativo de primaria y secundaria, y creo que llegar ahí es una gran inversión porque se genera conciencia para cuando sean grandes, que es lo que a muchos, siendo adultos, nos ha costado cambiar en temas de hábitos para proteger el ambiente. Con respecto a este programa, los asociados, podríamos decir, ¿lo conocen? ¿Tienen ellos alguna posibilidad de conocer, de aprender, de ser sensibilizados para involucrarse en algún momento? Ya no hablemos de los estudiantes de las primarias y secundarias, sino de las personas que conforman los clientes de la sociedad. Sí, claro. Bueno, nosotros hacemos muchísima divulgación del programa en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, en la página de la sociedad también, y también hemos dado a conocer el programa por medio del correo electrónico, entonces les enviamos correos electrónicos a nuestros asociados, en donde pueden conocer del programa, pueden incluso, recientemente grabamos un podcast del programa, entonces también en el correo los dirigimos para que vayan a escuchar el podcast. Hemos hecho muchísima divulgación porque nos interesa justamente eso, lograr que luego nos puedan ver. A inicio de este año incluso hicimos divulgación en medios, estuvimos en Canal 7, en Canal 6, en varios medios de comunicación, ¿verdad?, contando sobre el programa, y bueno, todos estos espacios nos permiten a nosotros también llegar a más asociados, ¿verdad?, que por ahí tal vez nos están viendo o escuchando, y que son, que nos les permiten conocer, conocernos, conocerte sobre lo que nosotros hacemos, y poder hacernos la solicitud a través del correo, del correo Yo Pienso Verde. Yo Pienso Verde es el correo. Sí, Yo Pienso Verde, arroba sociedaddesegurosdevida.cr. Ese es el correo al que pueden hacer las solicitudes o las consultas, o lo que quieran conocer acerca del programa, así que de verdad que les agradecemos muchísimo por estos espacios que nos brindan. Y bueno, también las gracias a usted, don Manuel, ¿verdad?, por todo esto. No, de lo que se trata de sumar, vamos a ver, esto no es un tema de una empresa o de otra, creo que lo que hay que hacer es generar conciencia, es entender que esto es de todos y que es la casa en común, porque a veces los seres humanos andamos buscando tapar la gotera en la casa en que vivimos para protegernos, pero no nos damos cuenta que en la que realmente podríamos también buscar estar bien todos, porque es un tema del bien social y del bien común, es el planeta, y entramos hasta en egoísmos, estando yo bien, no me importa lo que pasa, lo que pasa es que lo que pase sí nos afecta a todos, esa es la gran diferencia y ahí es donde tenemos que pensar un poco, o sea, yo creo que nunca es tarde, y como usted lo decía, el esfuerzo individual, lo que un niño hace, apagar la luz, cerrar una llave del agua, está dándole agua a una, a un futuro ciudadano, en algún lugar del planeta, para que este tema tan controversial, o más bien que se ha mencionado tanto de lo que va a ser el agua en el futuro, menos seres humanos sufran, de lo que se trata es de estar bien, y por eso, como les decía, o sea, llevar un programa con diez años de experiencia acumulada, que ya saben cómo hacerlo, pues por eso hasta me surgía la inquietud de alianzas donde no hay mezquindades, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública, qué interesante que propuestas como las de ustedes las pudieran llevar y promover, quizás no imponer, pero sí entender que todo esto suma ante una disyutiva en la que estamos, y que es el tema de los valores en la sociedad, porque al final lo que ustedes están haciendo, y casi que implícitamente, en la formación que hacen, ustedes están trabajando el tema de valores, o sea, cuidar el ambiente, ser más responsable, despertar la solidaridad por el cuido del agua, la energía eléctrica, es un tema de valores, ahí hay disciplina, compromiso y otros, entonces, claro, qué nobleza un programa sí, y qué interesante la conciencia que ustedes hacen, y que la están divulgando, pero además que llegan a mucha gente. Sí, adelante, perdón. Perdón, que mire, es que justamente ahorita que usted está diciendo todo esto, y todo esto de este llamado, y que ha mencionado ahorita que ya estamos en la celebración del mes del ambiente, ¿verdad?, justamente este año la Organización de las Naciones Unidas pone como lema de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, una sola tierra, y eso porque hace 50 años que empezaron, ¿verdad?, con la celebración del Día Mundial del Ambiente, ese fue el lema que utilizaron, una sola tierra, y me llamaba mucho la atención, ¿verdad?, cuando iba leyendo, porque dice, es un tema vigente, seguimos teniendo solo un planeta, y seguimos siendo los responsables de preservar los recursos para que todos podamos disfrutar de ese único planeta que tenemos, entonces ese es como un llamado que nos hace a hacer las pasas con la naturaleza, así lo dice, ¿verdad?, la página que estaba leyendo dice, hagamos las pasas con la naturaleza, volvamos a los hábitos que antes teníamos, así como usted lo está diciendo, de, qué sé yo, llevar las bolsas al supermercado, o sea, evitemos al máximo el plástico, tratemos de implementar en nuestras vidas estos hábitos más amigables con el ambiente, que nos van a garantizar un impacto en la población, si sumamos, ¿verdad? Dijiste, una sola, una sola tierra, y yo diría una sola vida, es lo mismo que tenemos que cuidarnos, ver el colesterol, hacer ejercicio, solo hay una, no hay repuesto, solamente hay un planeta, no hay otro, hasta donde yo sé, todavía no están comercializando las, los traslados a Marte, que por ahí andan queriendo conquistar y colonizar, y no sé si estarán las condiciones, pero al menos solamente esta tenemos, y qué interesante ese llamado, justamente a este tema que te referís ahora, quería, quería llegar, se celebra el 5 de junio el Día Mundial del Ambiente, es así, ¿qué actividades hay, qué se promueve, qué, tienen ustedes alguna propuesta para sensibilizar en, en esta misma temática? Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho con nuestros colaboradores, ¿verdad? En el Día Mundial del Ambiente, pero también hacemos, nos gusta hacer como actividades durante todo el mes, este año, por ejemplo, que, que la Organización de las Naciones Unidas nos llama justamente como hacer ese, esas pases con la naturaleza, estamos promoviendo una campaña, ¿verdad? Porque, porque lo que la ONU dice es que ahorita que estamos recuperándonos de todo esto de la pandemia y demás, tenemos tres crisis que afrontar, la crisis del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, que también se da por el cambio climático, y la contaminación especialmente por residuos. Entonces, en, 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 pro de enfrentar estas, estas crisis, ¿verdad? Y bueno, más especialmente, eh, en el tema de los residuos, que es donde tal vez tenemos más poder de acción, eh, nosotros estamos implementando una campaña que hemos llamado acciones que marcan la diferencia. Acciones que marcan la diferencia, ¿cómo qué? Como elegir venir en bicicleta o en transporte público al trabajo en vez de, eh, de utilizar el carro propio o el Uber, ¿verdad? Que va a tener más impacto. Acciones como preferir comprar una, un bloqueador solar amigable con el ambiente que vamos a usar todos los días, o un desodorante, o una rasuradora, a, a lo convencional, a verdad, a lo que estamos acostumbrados, a los químicos, a los plásticos. Todas estas acciones que marcan la diferencia. A preferir utilizar un, un, un pañito, una toallita, a las servilletas que utilizamos todos los días en el baño. Esta es la campaña que hemos querido implementar este año con nuestros colaboradores, y bueno, aquí estamos por iniciar justamente, eh, para que justamente empecemos a preferir materiales cuya vida útil sea mayor o sus materiales de fabricación sean más amigables con el ambiente, para evitar la generación de residuos, porque al final, todo este problema que tenemos en el océano, y que hay tanto plástico, y los ríos, y toda esta contaminación, que hay muchísimas organizaciones que ya están trabajando en, eh, yo les decía, en las capacitaciones que hemos tenido esta semana, yo les decía, están súper bien, esas soluciones están súper bien, pero son soluciones paliativas, y lo que nosotros necesitamos es atacar el problema de raíz, y para atacar el problema de raíz, por más, por más iniciativas que tengan aquí las empresas, las empresas productoras de plástico, iniciativas que tenga el gobierno, por más iniciativas que tengan todos, este, si nosotros no aportamos desde nuestro hogar, la separación en la fuente de residuos, por ejemplo, es indispensable para que esas, para que esas iniciativas den resultado, entonces, yo creo que ese es el llamado, es hacer las acciones desde nuestro hogar, es como yo le estaba diciendo antes, es un estilo de vida, es una decisión que yo tomo todos los días desde que me levanto, entre utilizar este jabón, o este, este desodorante, o este, cocinar con esto, o con esto, todo eso son decisiones que hacen que mi impacto sea mayor o menor en el ambiente. Así es, no hay cambio de hábitos y no hay conciencia, creo que el, el ser un nuevo observador para, para Manuel mismo es entender que, si me veo desde otra perspectiva, cómo estoy actuando en función de un compromiso tan ético, yo diría hasta tan cristiano, independientemente de creedos religiosos, algo que, que va al bien común, es, es el planeta, o sea, pero además ya están las evidencias del daño que le hemos hecho, ahorita ni siquiera es solamente cuidarlo, ahorita es tratar de detener lo que podría ser peor, si no hacemos un alto y volvemos a la misma palabra, conciencia, difícilmente cambiamos de hábito si no hacemos conciencia, o sea, porque el hábito lo leo en cualquier parte y pareciera que es como una receta, pero tiene que salir de la conciencia del ser humano, el tomar decisiones en función de algo tan noble. Qué interesante y también, sí. Perdón, que eso justamente es como el énfasis que yo, que al que yo quería llegar, porque yo creo que ya las acciones que tenemos que hacer, de pronto ya las sabemos, sabemos que tenemos que separar los residuos, sabemos que tenemos que apagar la luz, sabemos que tenemos que cerrar la llave del agua, todas esas cosas ya no las han dicho y ya las sabemos, pero por alguna razón no las implementamos, entonces yo les decía a los compañeros, quiero que entendamos el por qué tenemos que implementarlas, el por qué, por qué ese llamado que nos hacen a cambiar nuestros hábitos, que eso es lo que yo pienso que nos va a generar la conciencia para poder nosotros cambiar los hábitos. Y quizás sumarle el para qué, para que sus hijos tengan mejor futuro, para que menos seres humanos en el mundo sufran, para que una inundación no se lleve de su casa, para darnos cuenta que no somos ajenos a que cualquiera de las problemáticas que se desencadenen por un mal manejo en la protección del ambiente, a cualquiera le puede llegar, es que lo vemos todo el tiempo, o sea, fenómenos inesperados en el tema climático que llegan de un momento a otro y hasta le pueden cambiar la vida de una empresa o una inundación cerca, no sabían que eso se iba a dar, se dio y ahí está. Correcto, incluso problemas sanitarios como todos los residuos que generan que haya muchísima proliferación de vectores como el dengue, por ejemplo, que es un problema en la salud, o incluso tantas teorías con esto del COVID, de cómo nació, del hábitat que estamos destruyendo a los animales y que por eso, verdad, toda esta mezcla de teorías y cosas que al final yo creo que lo más importante que tenemos que mentalizar es que pueden afectar nuestra salud y que al final, si no tenemos un ambiente sano, no podemos estar saludables. Yo creo que eso es lo más importante. Así es, dicen por ahí que la naturaleza es sabia, el que ha tomado malas decisiones es el hombre, se mete donde no debe, nos metemos donde no debemos porque somos los que hemos, digamos, hecho invasión de zonas que no nos corresponden y como esto es una regla perfecta, pues la naturaleza va a pasar su factura y ya la ha pasado, por entrar donde no debemos, por hacer lo que no debemos y por dañar tanto una casa en común. Ha sido un gusto, de verdad, muchísimas gracias a la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional por tener este programa, porque realmente es una multiplicación del bien, creo que a partir de los esfuerzos, pensar que niños lleguen a su casa con la conciencia, apagar una luz, además de lo que puede significar en lo económico, en lo ambiental, en el aprendizaje, en los hábitos, a la vez están forjando valores y eso es muy necesario, pues como ya sabemos, por lo que está viviendo el mundo, forjar valores desde la formación asociado al tema ambiental, pues creo que hay un doble propósito que están cumpliendo y lo están haciendo muy bien. Ha sido un gusto compartir, también les agradecemos a quienes nos han acompañado en este espacio aquí en TV Sur, Pérez Salud, soy Manuel Gamboa, director de ICS, una escuela dedicada a la formación en el desarrollo humano, nos pueden seguir o encontrar en www.icsformacion.net donde tenemos ahí los detalles de nuestros programas, formación en coaching, temas de desarrollo humano, herramientas para el éxito, habilidades blandas, idioma y muchos otros temas que gentilmente les podemos dar información en caso que tengan algún interés, porque también trabajamos todas estas propuestas de manera virtual. De paso tenemos el inicio de dos certificaciones en coaching, una en el tema profesional, humanista organizacional y otra en ontológico en el mes de julio, cualquier información ahí podrían encontrarla. Un gusto, Ana Gabriela, de verdad me ha generado conciencia y creo que de uno en uno ahora me corresponde ir a generar conciencia en alguien. El gusto es mío, Manuel, la verdad es que ha sido un placer hablar aquí sobre este tema tan importante, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por por la invitación y por aceptarnos y por hablar que que es súper bonito, verdad, hablar de esto y ojalá que también las personas que nos escuchen pues les haya quedado ahí una espinita y quieran cambiar sus hábitos. Voy a cerrar con algo, en coaching hablamos de emocionalidad, corporalidad y lenguaje, las tres suman en la comunicación, nos presentamos a través de esas y si yo tuviera que traer una persona que haga el modelaje de una personalidad perfecta, alineación entre comunicación, corporalidad y lenguaje, pues traigo a Ana Gabriela, está viviendo con el alma en lo que ella cree y en lo que hace, por supuesto que sé que su trabajo le da felicidad nada más, pero además de eso la veo totalmente identificada. Sería la modelo estrella para ejemplificar emocionalidad, corporalidad y lenguaje, así que se nota, eso no, eso no se impone, eso surge del alma cuando hacemos lo que nos gusta y sobre todo cuando veo a alguien tan comprometido en una causa en la que cree con firmeza, porque lo dice la trilogía de esos tres aspectos que acabo de mencionar. Muchísimo gusto y muchas gracias a las personas que han estado con nosotros y nos vemos Dios mediante con otro espacio de temas de actualidad la próxima semana. Chau!